Isaac y su madre vivían solos en una pequeña casa situada en una colina. Isaac pasaba el tiempo dibujando o jugando con sus juguetes, mientras su madre veía programas cristianos en la televisión. La vida era sencilla y ambos eran felices. Pero un buen día la madre de Isaac oyó una voz de arriba. Tu hijo está corrompido por el pecado. Ha de ser redimido. Haré todo cuanto esté en mi mano, señor. Contestó. Entró en el cuarto de Isaac y le quitó toda influencia del maligno. La voz la volvió a llamar. El alma de Isaac sigue corrupta. Aíslalo de todo mal en este mundo para que confiese sus pecados. Se hará vuestra voluntad, señor. Creo en ti. Contestó y encerró a Isaac en su habitación, apartado de todo mal en el mundo. La voz de Dios llamó a la madre de Isaac por última vez. Has seguido mis designios, mas aún dudo de tu devoción. Como muestra de fe, te encomendaré una última labor. Lo que sea, señor. Suplicó la madre de Isaac. Como muestra de tu amor y devoción, harás un sacrificio. Me ofrecerás a Isaac, tu primogénito. Ve a su habitación y acaba con su vida. Ofrécelo para demostrar que me amas sobre todas las cosas. Así se hará. Contestó. Se dirigió a la cocina por un cuchillo. Isaac, que lo observaba por una grieta de la puerta, temblaba de miedo. Buscando en su habitación un lugar donde esconderse, encontró una trampilla que llevaba al sótano, oculta bajo la alfombra. Sin dudarlo, la abrió de golpe, justo cuando su madre entró en su habitación y se lanzó hacia las oscuras profundidades. ¡No, no, 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 no! ¡No, 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 no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, 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 no! ¡No! ¡No, no! Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.